Despierta Despierta Antes que las nubes salgan Disfruta el dolor De levantar tu cuerpo La espera Es cada vez más corta Cálmate Ya a todo el mundo le llega El día avanza y el tiempo Eres tú El que se desespera Si lo único que te queda es vivir Es vivir Es vivir Es vivir Las penas Tíralas al agua Abrázale El alma a quien te quiera Entrega Y desechar Y desechar lo que no hace falta Una vez De vez en cuando en tu llanto Aprenderás que los años Te dejan ver Te dejan ver Como va todo Cambiando Lo único que nos queda es vivir Es vivir Es vivir Y desechar Ven Acércate un poquito más Ay Acércate un poquito más Y cálmate Y cálmate Que a todo el mundo le llega El día avanza y el tiempo El día avanza y el tiempo Eres tú El que se desespera Si lo único que nos queda es Una vez De vez en cuando en tu llanto Aprenderás que los años Te dejan ver Como va todo cambiando Y lo único que nos queda Es vivir 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 Gracias por ver el video.